Muy bien, ahí estamos compartiendo lo que ocurre en la costa en el verano con Nico Brown y con Nasa Motola, un crack, un pibe divino. Vamos ahora a compartir la cara no tan agradable del verano, que tiene que ver con los precios y tiene que ver por momentos con la explicación de por qué la estampida hacia destinos en el exterior. Es peor, lamentablemente lo decimos, porque el trabajo genera empleo, pero en algunos casos los precios tan desacomodados hicieron que la gente elija Brasil, elija Chile, Uruguay y en la costa atlántica argentina parece que acusan recibos siempre cuando está terminando la temporada. En este caso, los elevados precios en Mar del Plata desataron la más inesperada de las respuestas. A través de las redes sociales, los veraneantes suben fotos de sus comprobantes a modo de denuncia. Mira, ¿cuánto puede valer una docena de empanadas, Néstor? No sé, ¿qué es lo que decís? Mirá, en este caso, una mujer marplatense, Rosario, compartió con el medio local un ticket que da cuenta de esta moda y recibió en su casa un pedido. Ustedes me dicen, ¿no está en el ticket? No, en el gráfico no está. Ustedes me dicen, ¿cuánto pagó por? Ella pidió una pizza de musa, la común, una de jamón y morrones, no, perdón, una de muzarella con jamón y morrones. Ah, ahí está el ticket, ya liquidé. Estaba leyendo el coso y liquidé. Bueno, pagó 443 pesos por una de jamón y morrones y una docena de empanadas. 4.43, ¿acetaste? Bueno, no sé cuánto vale acá. Parece un poco mucho. Mucho, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió, me sorprendió que tomé en la costa dos cervecitas de esta chiquitita de porrón, la chiquitita, el porrón chiquitito, dos, 100 pesitos. ¿Chiquitita, el porróncito? Sí, el porróncito, sí. Es común, chiquitito, ¿no? La común, la de arranque. No, porque, sí, sí, sí. La de arranque de gama, no la de tope de gama como con los autos. No, no, porque viste que hay algunas que son saborizadas o que son hechas, elaboradas como es, artesanalmente, que esas sí te cobran en cualquier boliche de Corracás 55 pesos. Bueno, pero así la cosa, todo aumenta, hay evaluaciones. Mirá, ¿dónde está el ticket del café? 92 pesos un café. No, no puede ser, no, 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 ah, dos cafés, dos cortaditos, y se debe ser cortadito en jarra, estoy hablando con Fabián Gijón, mi productor ejecutivo, que me dice un café, no, debe ser dos cafés, dos cortaditos en jarra, por ahí, dos cafecitos por ahí te trae un amaretti, te trae un... Hoy desayuné, antes de ir a entrenar, desayuné en un bar y pagué menos de la mitad que esto. No puede valer 50 pesos un café, no puede valer 50 pesos un cafecito. ¿Cómo no puede valer tampoco el porrocito chiquito de la marca más económica de cerveza? 50 pesos. Bueno, muchachos, mucha gente se le fue. Se fueron a Brasil, se fueron a Uruguay, había que estar más a tiro con los precios. ¿Dónde también la cosa está complicada? Acá, en los productos que tienen que ver con la canasta básica de alimentos. Incrementos de hasta un 40%. En primer lugar, lo más importante de los aumentos de precios son lo que tiene que ver con el consumo masivo de los argentinos, que son los precios de los alimentos. Los alimentos han aumentado, inclusive los precios de los productos que estaban en precios cuidados. Por ejemplo, las leches de primera marca, que ya no están en precios cuidados, pero que estuvieron hasta el 7 de enero, aumentaron entre un 50 y un 60%. La carne ha tenido un aumento del 30 al 40%. Los medicamentos, promedios del 20 al 60%. Otros bienes, como la televisión por cable, aumentó un 15%. Bueno, y así todo ha sucedido en el marco de una fuerte baja del consumo interno y una fuerte baja del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los argentinos, sobre todo los trabajadores jubilados y pensionados. Y las medidas que adoptó el gobierno, como el nuevo programa de precios cuidados, redujo la cantidad de productos de 512 a 317, con lo cual hay casi 200 productos menos. Se eliminaron de precios cuidados todos los cortes de carne vacuna, los pollos, las primeras marcas de leche, las harinas, las frutas, las verduras. Bueno, todo esto hace que el panorama sea muy conflictivo. Y además, faltan apenas menos de 10 días para que se produzca un aumento de las tarifas de luz y gas, con lo cual el panorama es mucho más preocupante para los sectores de ingresos fijos.